Largaron el premio Brave Halo. Asume la delantera el 2 Estratego Inc. Saca ventaja sobre el 1 Street Blues. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista. El número 4, Rey del Safari, que ya igual alinean los punteros y pasa a mirar la carrera. Me contó a los primeros metros de la prueba. Ahora abierto lo hace el 9 Sosby, que gana por fuera el tirón y saca ventaja sobre el 4, Rey del Safari. Tercer lugar por el lado exterior. Avanza el número 7, King Zinic, que luego viene corriendo y ganando ubicaciones también. El número 4, Rey del Safari, por el centro de la pista, el 11, Sand for Sale. Están en la mitad del codo como puntero el número 9 Sosby. Cuerpo de ventaja sobre el 5 de Best Catch, que va en su búsqueda por el lado interior. Se mantiene expectante el 4, Rey del Safari. En cuarta posición avanza el 7, King Zinic, a su costado exterior el 11, Sand for Sale. Los competidores dejan atrás el codo, pisan la recta final. 600 metros para el disco abierto. El 9 Sosby por el lado interior. Ahora mueve el 4, Rey del Safari. Viene ganando terreno por el centro de la pista, el 5 de Best Catch. Últimos 450 metros de carrera. Domina abierto el 5 de Best Catch, con ventajas sobre el 2. Estratego Inge pasa al segundo lugar. Se lanza rápidamente sobre el puntero el competidor número 8, Fox Brandengue. A su costado interior el 11, Sand for Sale. Últimos 250 metros, el 5 de Best Catch. Manteniendo ventajas sobre el 8, Fox Brandengue. Por dentro el 11, Sand for Sale. 50 metros. Se vuelve a desprender el 5 de Best Catch del Estú San José de Ecuador. Claras ventajas sobre el 8, Fox Brandengue. Tercero el 11, Sand for Sale. En 1, 25, 26 para los 1.400. Cruzaron el disco. Ganó el 5 de Best Catch con Roberto Robledo. La sexta de San Isidro. La sexta de San Isidro.